Los botes de la lotería Powerball y Mega Millions crecen constantemente, ahora superan regularmente los mil millones de dólares, incluso han llegado a superar los mil quinientos millones. Y solo una vez, bueno, llegaremos allí en un momento. Pero ¿quién se lleva a casa esos premios grandes? Vamos a echar un vistazo a los 20 mayores botes de lotería de todos los tiempos. ¿Quiénes los ganaron y cómo les va hoy? Comenzando con... Número 20 533 millones de dólares, 2018 Richard Walt es nuestro primer ganador. Era un tipo bastante normal, trabajando como supervisor en una planta de servicios de alimentos en Nueva Jersey. El 30 de marzo de 2018, Walt tenía 22 dólares en el bolsillo y compró algo de gasolina, y luego un boleto de Mega Millions. Cuando se enteró de que había ganado el premio mayor, dice que verificó el número en su boleto 15 veces para asegurarse. Pensó que había ganado un millón de dólares, pero estaba equivocado. Fue el único ganador del premio mayor de 533 millones de dólares. Hizo lo sensato y eligió el pago en efectivo al contado. Después de pagar impuestos, si tienes que pagar impuestos sobre las ganancias de la lotería, se fue a casa con aproximadamente 175 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo con todo ese dinero? Bueno, se mudó a Florida para vivir una vida relativamente tranquila como multimillonario. En 2019 tuvo una idea de negocios. Compró un hotel en la costa atlántica de Florida, llamado La Playa Resort & Suites. Había estado cerrado desde que el huracán Matthew lo destruyó en 2016, pero Walt quería reabrirlo como un tiempo compartido. Así que compró el lugar en 2019, luego sucedió 2020. Puede que recuerdes que el año 2020 no fue el mejor para las vacaciones ni los proyectos de construcción. Ya sea que el COVID haya contribuido o no, tres años después, la Playa Resort & Suites se encuentra en la lista de permanentemente cerrado. Si nunca vuelve a abrir, Walt podría perder los más de 13 millones de dólares que pagó por él y todo lo que gastó en renovarlo. Un agente inmobiliario estimó que eso podría costar unos 24 millones. Este tipo de contratiempos podría arruinar a la mayoría de las personas. Con sus ganancias, Richard Walt solo puede permitirse perder esa cantidad de dinero, tres veces más antes de quedarse con modestos 25 millones de dólares. Número 19. 536 millones de dólares. 2016. El siguiente ganador es una pareja del condado de Hamilton, Indiana. El 8 de julio de 2016 estaban de viaje por carretera con sus dos hijos y compraron 5 boletos de Mega Millions en una gasolidera. Luego se olvidaron de ellos. Hasta casi un mes después, cuando encontraron los boletos de nuevo, verificaron los números y descubrieron que habían ganado el premio mayor, 536 millones de dólares. Ahora estos dos querían seguir viviendo una vida normal, ya sabes, excepto por todo el dinero, y no querían complicar las cosas para sus hijos, así que formaron una corporación de responsabilidad limitada para reclamar el dinero en su nombre, y por eso no puedo decirte sus nombres. Eso será una constante en esta lista. Para cada ganador, la primera pregunta es si hicieron público su nombre o permanecieron en el anonimato. A veces permanecer en el anonimato no es una opción, como el equipo que ganó el próximo premio mayor. Número 18. 543 millones de dólares. 2018. Cuando el premio mayor de Mega Millions superó los 543 millones de dólares en 2018, Roland Reyes decidió que debía jugar, y convenció a otros desempleados del Wells Fargo donde trabajaba para unirse a él. Los 11 unieron cada uno 2 dólares y ganaron el premio mayor de 543 millones de dólares. Incluso dividido entre 11, eso es una buena cantidad de dinero. Y el tipo que les vendió el boleto también recibió un bono de 1 millón de dólares. Como ganaron en California, los 11 ganadores tuvieron que compartir sus nombres, pero por lo demás mantuvieron un perfil bajo. Ser uno de 11 ayuda. Incluso ni renunciaron a sus trabajos en el Wells Fargo. A menos no de inmediato. Pero tener que revelar tu nombre al público después de ganar el premio mayor puede causarte muchos problemas. Por eso nuestro próximo ganador realmente no quería hacerlo. Número 17. 559.7 millones de dólares. 2018. Verás, las comisiones de lotería estatales realmente les gusta compartir los nombres de las personas que ganan. Es buena publicidad y ayuda a demostrar que no están haciendo trampas. Pero que todo el mundo se entere de que acabas de hacerte rico es una invitación a todo tipo de problemas, desde el acoso hasta demandas y secuestros. Así que cuando está Jane Doe en Nueva Hampshire ganó el premio mayor de Powerball, que valía 559 millones 700 mil dólares, no quería compartir su nombre, aunque la ley estatal decía que tenía que hacerlo. Demandó al estado para mantener su privacidad. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Nueva Hampshire y ganó. Pudo tachar su nombre en el boleto ganador y escribir Fide Comenzo de Buena Karma de 2018. Tomó la suma global y después de impuestos, se llevó a casa 274 millones en limpio. Ahora nuestra siguiente ganadora no permaneció en el anonimato y no necesitaba publicidad para encontrar problemas. Número 16. 590.5 millones de dólares. El 18 de mayo de 2013, una maestra jubilada de 84 años llamada Gloria Mackenzie estaba esperando en la fila para comprar su boleto de Powerball cuando alguien se le adelantó. O tal vez ella se les adelantó a ellos. Ha contado la historia de ambas maneras. Pero Gloria eligió la opción rápida, y sin importar en qué lugar de la fila estuviera, ese era el correcto. Sus números al azar acertaron el premio mayor de 590 millones y medio de dólares. Naturalmente, esta bisabuela optó por el pago único. Desafortunadamente, un pago de 278 millones de dólares después de impuestos no le pudo comprar una jubilación tranquila. Seis años después, Mackenzie estaba demandando a su propio hijo. Dijo que su hijo le había contratado un pésimo gestor financiero después de escuchar su anuncio en la radio. Y no solo el tipo hizo un mal trabajo haciendo crecer el dinero, también se embolsó 2 millones de dólares en comisiones. Hasta 2023, el diligio sigue en curso. Lamentablemente, Mackenzie falleció en 2021. Se puede decir con seguridad que esto probablemente no era lo que esperaba dejar a sus hijos. Nuestro próximo premio mayor deja atrás el rango de los 500 millones y empezamos a entrar en cantidades de dinero que simplemente desafían la realidad. Incluso si se dividen en dos. Número 15. 632 millones de dólares. 2022. En enero de 2022, habían pasado 3 meses desde que alguien ganó el premio mayor de Powerball y había crecido hasta 632 millones de dólares. Luego, el 5 de enero, no hubo uno, sino dos boletos ganadores. El premio ganador se presentó en Wisconsin. El boleto pertenecía a esta agradable pareja del Medio Oeste, Cliff y Tammy Webster. Los Webster terminaron llevándose a casa casi 140 millones de dólares y parece haberse mantenido fuera de problemas desde entonces. Cuatro meses después, Orlando Zavala Lozano entregó otro boleto ganador en California. Y él también ha logrado mantenerse fuera de las noticias. Número 14. 648 millones de dólares. 2013. Nuestro próximo premio mayor más grande también se dividió en dos. La semana antes de Navidad de 2013, un repartidor del norte de California y una abuela de Georgia acertan los números para el premio de 648 millones de dólares de Mega Millions. En ese momento, el segundo premio mayor más grande de la historia. Ira Curry, en Stone Mountain, Georgia, se presentó primero para recoger su mitad. El otro ganador, Steve Tran, no sabía que había ganado durante más de dos semanas. En sus rutas de reparto, Steve compraba boletos de lotería por todas partes y los guardaba en un montón en su habitación. Ahí es donde quedó su boleto ganador mientras Steve se tomaba unas vacaciones durante las fiestas. Cuando regresó a casa, Steve escuchó que el boleto ganador se había comprado en San José. Cuando recordó que había pasado por allí, revisó su montón de boletos. Efectivamente, allí estaba el ganador. Le dio la buena noticia a su esposa y luego le dijo a su jefe que no volvería. Nunca más. Número 13. 656 millones de dólares. 2012. Cuando nuestro último premio mayor fue el segundo más grande de la historia, este boleto fue el poseedor del récord. El 30 de marzo de 2012, el premio mayor de Mega Millions llegó a 656 millones de dólares y hubo tres boletos ganadores. Dos de esos tres titulares de boletos querían mantener su perfil bajo. El primero fue un ganador anónimo de Kansas. El segundo fue un trío de maestros de Maryland que se hacían llamar los tres amigos. Los ganadores que hicieron público su nombre fueron Meryl y Patricia Butler de Red Bull, Illinois. Patricia dijo que se rió durante aproximadamente cuatro horas cuando se enteró de que habían ganado. La pareja se llevó su parte, alrededor de 148 millones de dólares, y compraron una mansión en Florida, pero también conservaron una casa en Red Bull, y presumiblemente es donde viven ahora, después de vender la mansión en 2022. Número 12. 687 millones de dólares. 2018. Cuatro días antes de Halloween en 2018, dos titulares de boletos se dividieron en el premio mayor de Powerball en 687 millones de dólares. La primera ganadora vivía en Redfield, Iowa. Leroyne West compró un boleto ganador mientras estaba con su hermana, y dejó el boleto en el suelo de la camioneta de su hermana. Afortunadamente, el boleto todavía estaba allí, cuando volvió por él. Después de cobrar su mitad del premio mayor, West obtuvo algo de publicidad amigable al aparecer en el programa de Ellen DeGeneres para donar medio millón de dólares a una organización benéfica para veteranos discapacitados. El segundo ganador fue Robert Baldy, de la ciudad de Nueva York. En ese momento fue el premio mayor más grande y jamás ganado en el estado de Nueva York. Robert Baldy era un trabajador gubernamental jubilado que vivía en Manhattan, donde compró su boleto ganador en una tienda de comestibles. Baldy se llevó a casa 128 millones de dólares después de los impuestos. Dijo que quería establecer las cosas para su familia, pero no quería que su estilo de vida cambiara mucho. De hecho, dijo que quería seguir jugando a la lotería. Número 11. 699.8 millones de dólares 2021. Nuestro próximo ganador no tuvo que compartir. A principios de octubre de 2021, el premio mayor de Powerball estaba a solo un error de redondeo de 700 millones de dólares. Había 5 boletos que coincidían con los primeros 5 números, pero solo uno coincidía con el número rojo Powerball. Ese boleto pertenecía a Steve Guthrie, quien compró su boleto en Morro Bay, California. Fue el premio mayor más grande jamás ganado en California en ese momento, aunque hay uno que se avecina que lo supera. Guthrie optó por un pago único de 496 millones antes de impuestos. Cuando los medios lo alcanzaron, ya había establecido una fundación para manejar el dinero y hacer lo que él llama cosas benéficas deliberadas. Eso suena bien, aunque un poco vago. No puedo evitar desearle suerte con todas las cosas benéficas deliberadas que quiera hacer. Número 10. 731.1 millones de dólares 2021. A principios del mismo año, un premio mayor de Powerball de 731 millones de dólares fue ganado por un misterioso grupo anónimo que se hacía llamar The Power Pack. Quienesquiera que fueran, The Power Pack compraron su boleto en Lona Conning, una antigua ciudad minera de carbón deprimida con solo 1.200 habitantes en el oeste de Maryland. Las cosas se volvieron un poco tensas en Lona Conning, porque de repente todos querían saber quién en la pequeña ciudad de pronto era rico y tal vez se convertiría algo de dinero. Una familia, los Wayne Brunner, era sospechosa popular. Escribieron una carta al periódico local diciendo que no eran los ganadores, e incluso el alcalde de la ciudad dijo que sabía que el señor Wayne Brunner no había ganado el boleto, pero eso no impidió que la gente lo acusara para pedirles dinero. The Power Pack sabe quiénes son, pero mantienen la boca cerrada. Número 9. 754.6 millones de dólares 2023. Becky Bell trabajaba en Boenig, la compañía de aviones, en el estado de Washington. En febrero de 2023 estaba comprando un boleto de Powerball en la tienda de comestibles cuando vio que el primer mayor había llegado a 747 millones de dólares, como el Boeing 747. Decidió que tenía una corzanada de suerte, así que compró dos boletos. El primer mayor finalmente subió a 754.600.000 dólares. Pero ese cambio no arruinó a su suerte. Becky Bell ganó el premio mayor más grande jamás visto en el estado de Washington, y se llevó a casa una suma global de 407.200.000 dólares antes de impuestos. Número 8. 758.7 millones de dólares 2017. Aquí tienes otro premio mayor que fue el más grande de la historia en ese momento. Estamos cerca del primer premio mayor que supera los mil millones de dólares. Puedo sentirlo, pero aún no. 758.700.000 dólares no es para menospreciar. Sin embargo, de hecho, es bastante emocionante. Navy Swansick no pudo contener su emoción para ganarlo. A pesar de que se permite tomarse su tiempo para prepararse antes de cobrar su boleto, esta enfermera de 53 años de Massachusetts entregó su boleto al día siguiente. Al final del día, ya se había retirado. No es necesario lanzarse de cabeza de esa manera. De hecho, es más inteligente no hacerlo. Pero espero que esté disfrutando de su jubilación. ¿Será nuestro próximo ganador quien alcance el gran billón? Número 7. 768.4 millones de dólares 2019. El premio mayor de Powerball para el 27 de marzo de 2019 supera el récord de Mavis Wansick por nada menos que 9.700.000 dólares, para un premio mayor total de 778.400.000 dólares. El boleto al ganador pertenecía a Manuel Franco, un joven de 24 años de Wisconsin. Como muchos jóvenes de 24 años, Franco tenía menos de 1.000 dólares en el banco. Eso ya no iba a ser un problema. Optó por el pago en efectivo de 477 millones de dólares antes de impuestos. Desafortunadamente, después de que salió públicamente como ganador, tuvo que comenzar a esconderse de los medios de comunicación y de las personas que intentaban sacar el dinero. ¿Qué está haciendo ahora? Probablemente celebrando su 28º cumpleaños. Apuesto a que es una mejor fiesta de la que tuve yo. Entonces, ese es el cuarto premio mayor en el rango de 700 millones. Bueno, ya no sé. A este ritmo, ¿vamos a llegar siquiera a 1.000 millones de dólares? Número 6. 1.5 mil millones de dólares. Sí, sí lo haremos. Finalmente, el premio mayor de Mega Millions para el 22 de enero de 2021 superó los 1.000 millones, alcanzando la impresionante cifra de 1.005 millones de dólares. Y el ganador en Michigan fue un grupo de 4 personas anónimas llamado el Club Wolverine FLL. Dado que no sabemos nada sobre ellos, me gusta imaginar que el club está formado por una familia real de Wolverines. Pero estos Wolverines repentinamente dinerados fueron lo suficientemente inteligentes como para contratar a un abogado humano para que los representara. Dado que los Wolverines solo viven alrededor de 15 años en cautiverio, tenía sentido para ellos tomar el pago único en efectivo en lugar de la anualidad de 30 años. Después de impuestos, eso sumó 557 millones de dólares, dividido en 4 partes. Esos son 139 millones por Wolverine, lo que debería mantenerlos a todos bien provistos de castores, conejos, topillos y larvas de insectos de alta calidad hasta el final de sus días. Aunque su abogado también dijo que el club donaría a organizaciones benéficas en el sureste de Michigan. No dejes que se diga que los Wolverines siempre son malhumorados. 5. 1.34 mil millones de dólares. 2022. A medida que llegamos a los premios mayores más grandes, también llegamos a años más recientes. Y recientemente las personas han sido más conscientes de lo importante que es proteger su anonimato cuando ganan, especialmente cuando se trata de premios mayores que superan los mil millones de dólares. Con ese tipo de dinero puedes permitirte tomarte tu tiempo para contratar abogados y hacerlo correctamente. Es por eso que nuestros próximos ganadores siguen el mismo camino del club de Wolverine, FLL, pero con nombres menos divertidos. Configuraron las cosas para recibir sus ganancias de manera anónima, para que pudiera disfrutar de sus multimillones fuera del foco de atención. El 29 de julio de 2022, la lotería Mega Millions llevaba 29 sorteos sin un ganador del premio mayor. Eso llevó el premio mayor a 1.340 millones de dólares. Esa fue la ronda en la que alguien compró el boleto ganador en una gasolinera al noroeste de Chicago. Pasó un buen tiempo antes de que alguien supiera quién era. En Illinois, los ganadores de la lotería tienen solo 70 días para reclamar su premio, y pasaron 54 días antes de que los ganadores se presentaran para entregar el boleto. La pareja anónima había pasado ese tiempo hablando con sus abogados y asesores financieros, y en general poniendo sus asuntos en orden. Se llevaron un pago único de 780 millones y medio de dólares antes de impuestos. Y eso es todo lo que sabemos. Número 4. 1.348 mil millones de dólares. 2023. Nuestro próximo ganador es aún más misterioso. El premio mayor de Mega Millions para el 13 de febrero de 2023 supera ligeramente al anterior, con 1.348 millones de dólares. Alguien compró el boleto en Lebanon, Maine. Pero el premio fue reclamado por una sociedad de responsabilidad limitada llamada la Coma Island Investments. Eligieron un pago en efectivo de 723 millones de dólares, y supongo que lo invirtieron. Es posible que te estés preguntando si este nombre, la Coma Island Investments, es una pista sobre quiénes son los ganadores o dónde viven. Pero no existe ningún lugar llamado la Coma Island, así que si lo descifras, eres más inteligente que yo. Número 3. 1.537 mil millones de dólares. 2018. Sabemos un poco más sobre el próximo ganador, aunque aún no conocemos su nombre. Hasta el sorteo del 23 de octubre de 2018, este fue el premio mayor más grande jamás ganado en un solo boleto. Cinco años después, solo ha habido uno más grande. Nuestra entrada número 1. Esta vez, el premio mayor de Mega Millions había llegado a 1.537 millones de dólares, y el ganador compró su boleto en Simpsonville, California del Sur. Permaneció en el anonimato, pero se llevó una suma global de 878 millones de dólares antes de impuestos. Utilizó ese dinero de inmediato para donar a algunas organizaciones benéficas y dejó saber a los medios cuáles eran. Donó a un fondo de ayuda para el huracán de California del Sur y al fondo de ayuda de la Cruz Roja, para los tornados que acababan de ocurrir en Alabama. A unas 100 millas de distancia en Colombia, California del Sur, donó dinero a una organización benéfica contra el cáncer de mama y a la casa Ronald McDonald. El Centro de Arte de la ciudad de Simpsonville también recibió una generosa donación. Número 2. 1.586 mil millones de dólares. 2016. Nuestro segundo premio más grande fue el Powerball el 16 de enero de 2016. Se situó en 1.586 millones de dólares. Puede que notes que esto es más que algunos de los primeros récords que mencioné anteriormente. Eso se debe a que, aunque este premio mayor fue, con mucho, el más grande jamás visto en 2016, hubo tres boletos ganadores, por lo que el premio se dividió en tres partes. Entonces, el premio mayor para cada uno fue de 528 millones, lo cual no suena mucho, estando tan alto en la lista, pero no perdamos la perspectiva. Oh, ¿a quién engaño? He estado hablando de ganadores de lotería durante 15 minutos seguidos y mi perspectiva está completamente distorsionada. Pero aún así, tres poseedores de boletos se llevaron medio billón de dólares, y esta vez ninguno de ellos permaneció en el anonimato. De hecho, los primeros en presentarse fueron Johnny y Lisa Robinson, de Montfort, Tennessee, y anunciaron su victoria en el programa de Today Show. No es de sorprender que terminaron recibiendo más atención de la que deseaban. Con un pago único de 327 millones de dólares, es probable que los Robinson se embudaran a una mansión de todos modos, pero esto se hizo más necesario cuando la gente seguía entrando ilegalmente a su propiedad en Montfort. Ahora viven en una casa junto a un lago y han mantenido un perfil bastante bajo. Los siguientes ganadores en presentarse por parte del premio de 1.500 millones de dólares fueron Maureen Smith y David Coltsmith, de Florida. Con muchos floridianos, estos dos habían vivido la mayor parte de sus vidas en Long Island, Nueva York. Parece que llevarse un cuarto de billón de dólares no cambió mucho para Maureen y David. No compraron una mansión ni hicieron nada extravagante. Compraron un Tesla por 90.000 dólares. Recuerda que esto fue en 2016, antes de que los Teslas estuvieran… tan en las noticias como ahora. El tercer conjunto de los ganadores fueron los californianos Marvin y Mae Acosta y mantuvieron a todos esperando, porque la ley de California obliga a los ganadores de la lotería a revelar su identidad, pero no los apesura. Los Acosta mantuvieron un perfil bajo durante 6 meses completos mientras reunían un equipo legal y financiero para manejar su parte de las ganancias. Continuaron manteniendo un perfil bajo incluso después de reclamar su pago de 275 millones de dólares después de impuestos. Compraron una casa más grande, pero no mucho más grande, solo 5 habitaciones y medio millón de dólares, si los informes son ciertos. Al final los tres conjuntos de ganadores fueron bastante cuidadosos y no hicieron nada demasiado extravagante. Todos obtuvieron una parte del premio mayor más grande jamás visto, hasta hace poco, pero dividido en tres partes solo fue suficiente para llevarlos a la categoría de los razonablemente ricos. ¿Pero qué pasaría si el ganador no tuviera que compartir? Alguien se llevó nuestro premio mayor número uno completamente para sí mismo, siempre y cuando pueda mantenerlo, pero llegaré a eso. Número 1. 2.4 mil millones de dólares. 2023. Ese premio anterior para el premio mayor más grande jamás visto, 1.580 millones de dólares, duró desde 2016 hasta el 8 de noviembre de 2022. Esta vez el premio mayor de Powerball alcanzó la asombrosa cifra de 2.040 millones de dólares. Y solo hubo un boleto ganador, vendido en Altadena, California. El boleto ganador estaba en manos de Edwin Castro, un hombre de Los Ángeles de 30 años. Como prácticamente todos los demás en esta lista, eligió el pago único, que fue una recompensa de 997 millones 700 mil dólares antes de impuestos. Por cierto, tal vez sea un poco frustrante que haya habido 6 premios mayores de más de mil millones de dólares, pero nadie, ni siquiera el tipo que ganó 2 mil millones de dólares, pudo llevarse mil millones de dólares a casa. Y aún así, Castro se compró una mansión de 28 millones de dólares con el que básicamente es cambio de sofá para él. Con algunas inversiones razonables, podría convertirse en un multimillonario legítimo muy pronto. Podría ser el billón más honesto que alguien haya ganado, a menos que José Rivera esté diciendo la verdad. Verás, Rivera está demandando a Edwin Castro. Él dice que él compró el boleto ganador, no Castro. El caso de Rivera aún está avanzando a través de los tribunales. Rivera afirma que perdió el boleto, acusó a su casero de robarlo, y de alguna manera el boleto llegó a manos de Castro. El casero apoya en cierta medida la historia. Él dice que no robó nada, pero Rivera le mostró el boleto ganador. Si José Rivera está diciendo la verdad, está en una situación difícil. La Comisión de Lotería de California dice que debes entregar el boleto para ser considerado el ganador, y Edwin Castro fue quien tenía el boleto. Si es la persona que compró el boleto, técnicamente no es asunto de la Comisión de Lotería. Es una situación incómoda, aunque la policía de Pasadena confirmó que está investigando el caso. Mientras tanto, Edwin Castro está tratando de que se destime la demanda. Pero el juez no tomará una decisión al respecto hasta septiembre, así que la historia continúa. ¿Quién sabe qué habrá sucedido con el premio mayor más grande para 2024? Tal vez para entonces alguien habrá ganado un premio aún mayor. Estas son las historias de los ganadores de los 20 premios mayores de la lotería más grandes de la historia. Descubrimos de dónde vienen, y si no desaparecieron de la vista pública, descubrimos en qué gastaron algo del dinero. ¿Notaste cómo ninguna de estas historias incluyó una parte en la que el ganador decidió regalar el dinero a desconocidos en las redes sociales? Sí, si ves un mensaje así, es una estafa. Mantente seguro. Y si te preguntas qué hacer si te conviertes en un gran ganador, echa un vistazo a nuestro video sobre las 11 reglas que los ganadores de la lotería deben seguir.